Hola, soy Raúl Espigares, desde aquí, desde Yucmayor Televisión. Resulta que este año de nuevo va a haber otro partido político más batallando por la alcaldía de Yucmayor. Es un partido que lleva muchos años y es un partido que últimamente ha salido mucho en el periódico, a nivel local y también está dando mucho que hablar a nivel nacional. ¿Qué es la Falanja Española de las HONS en Yucmayor? Ella es una representante muy polémica por su belleza y por lo que suele decir y por a quién representa. Así que vamos a presentar a María Garau. Hola María, ¿qué tal? Hola, buenas. Representante del partido La Falanja Española en Yucmayor. Sí, soy la representante de La Falanja Española de las HONS en Yucmayor. Soy la jefa. Vale. ¿Cómo una mujer tan joven como tú ha decidido coger el camino de dirigir un partido tan polémico y con tantos años a sus espaldas? Pues para mí es un partido que lleva 87 años con los mismos ideales, defendiendo al pueblo y eso es lo que quiero hacer, defender el pueblo. Tiene mucha historia, muchos desconocen esa historia y María Garau, te enfrentas a muchos insultos, a muchas amenazas. ¿Verdad que ya has recibido algunas de ellas en la red social? Sí, por supuesto, he recibido amenazas, insultos, de todo tipo. Con lo cual, lo que me gustaría es que la gente antes de hablar se informara bien y no escucharan a lo que nos han dicho toda la vida, porque no es así. Lo que necesitamos es que la gente tenga un poquito más de respeto y sentido común a la hora de hablar. Desde luego, con estos datos parece ser que si no eres socialista o no eres comunista, te ponen en la diana. Desde aquí, desde Yucmayor Televisión, damos voz a todas las ideas políticas. Cada uno tiene su criterio y pedimos, ante todo, respeto a los ideales de los demás y que cada uno vote a quien quiera. María, tenías algo importante que decirnos, ¿verdad? Por supuesto. El próximo día 18, a las 6 de la tarde, vamos a hacer una concentración en defensa de los derechos sociales y del trabajo. En Yucmayor, en Plaza Mayor, día 18, a las 6 de la tarde. Os espero. Pues muchas gracias. Ya tenemos la primera concentración en Yucmayor de este año. ¿Y algún dato más, María, antes de despedirte, para que nuestros seguidores puedan saber lo que vais a hacer y lo que queréis hacer en Yucmayor? Pues sí. Uno de los datos es que la falange española de las Jons fue la primera acción política que dio voto a la mujer. Fue el partido político que dejó que las mujeres votaran, no como la apasionaria. Aparte de eso, la falange también hizo mucho por España. Hizo la seguridad social, que hoy en día todos disfrutamos, y hizo un montón de pisos, acción oficial. Por una grande y libre. Pues ya sabéis, el que quiere ir a la manifestación está invitado. Nuevo partido en las próximas elecciones en Yucmayor. La falange española tuvo la última vez en 2007 y ahora en las próximas elecciones en Yucmayor. Así que, suerte a todos y que gane el mejor. Muchas gracias aquí, desde Yucmayor Televisión. Damos información y, por favor, ante todo, pedimos respeto y sentido común. Que todo el mundo tiene voz en este canal. Gracias. Gracias, María. Gracias, Raúl.